Hola amigos, después de la partida modelo en la que vimos lo peligroso que puede ser el gambito del ala para las blancas contra la francesa y después del primer vídeo en el que vimos cómo tenemos que jugar con negras, vamos ahora con el segundo vídeo que completa el repertorio en el que vamos a ver la línea más utilizada. Esta es la posición principal del gambito del ala para las blancas, acaban de jugar B4. Aquí hablamos de tomar ese peón, a lo cual el blanco juega con A3, sacrificándolo, nos ofrece un segundo peón y recuperará solo uno. Nosotros preferimos caballo C6 cuando el blanco toma alfil por B4, esto lo aprovecha el primer jugador para C3 y ahora D4 quedándose con un muy buen centro de peones y aquí nosotros proponíamos la jugada F6. No es la única, como veis también se utiliza bastante alfil de 7, la idea del negro en esta posición es jugar con torre C8 con A6, con caballo A5, con B5, colocar un caballazo en C4, pero descuida un poquito el desarrollo del flanco de rey y me da miedo, no me acaba de gustar la línea, aunque da buenos resultados para el negro, pero nuestra propuesta en este repertorio era otra, era en esta posición jugar F6. La idea es que los peones blancos de E5, D4, incluso C3, nos están quitando casillas importantes como D6, como C5 y queremos luchar contra esos peones para ganar alguna casilla para nuestras piezas. De hecho aquí, si las blancas tomasen, fijaos que ya hemos colocado muy bien nuestro caballo, en D6 tenemos una casilla quizá para nuestro alfil en el futuro, esto estaría muy bien para nosotros, pero no es así como juegan las blancas. Las blancas en esta posición suelen jugar con alfil de 3, esta es la línea principal, y aquí vamos a tomar en E5, F por E5. Ahora, en el primer vídeo del repertorio, en la partida modelo también, el blanco tomaba con caballo, que no es lo más utilizado. Fijaos, aquí nos aparece la partida Emanuel Ember, Jogan, Erikson, que fue precisamente la que utilizamos como partida modelo, para las blancas, no para las negras. Pero no es esto lo más jugado, lo más jugado, como veis, es D por E5. En esta posición, el negro juega caballo H6. Nos arriesgamos a que nos tomen y nos tropeen la estructura de peones, por lo cual podríamos pensar si aquí no tenemos ninguna alternativa. Bueno, hay una alternativa que es dama C7, que presiona E5, que no está mal si el blanco defiende el peón, aunque ahora tenemos que volver al caballo H6, y estamos un poquito en el mismo problema posicional de que nos tomen H6, ¿no? Pero, incluso así, no es esto lo peor, porque hay un sacrificio de peón muy peligroso. El blanco resulta que puede no defender el peón de E5, sino jugar con el roque corto. De forma que si tomamos, nos toman, y a dama por E5, ahora viene torre E1. Fijaos qué desarrollo tiene el blanco, fijaos qué desarrollo tenemos nosotros, tenemos que retirar la dama. Ahora viene este jaque muy muy molesto, nos obliga a llevar el rey a F8, y aunque en esta posición, en teoría, no estamos mal, fijaos, da una ligerísima ventaja para el blanco, de tal forma, bueno, la evaluación de la máquina aquí tampoco es para tomársela súper al pie de la letra, porque tiene el blanco dos peones menos, tiene iniciativa, tiene mejor desarrollo, en todo caso, me parece muy peligroso, y prefiero, en vez de este dama C7, ir directamente al caballo H6. El caballo se dirige a F7, desde donde ejercerá mucha presión sobre el peón de E5. Dependiendo de la situación, quizá pueda saltar también a G4. Si estuviésemos presionando en F2, por ejemplo, tras el enroque o con un dama B6, o con un alfil C5, podríamos estar presionando ahí, pero yo creo que en principio vendría a F7, y por eso, el blanco considera que no puede tolerar esa presión sobre E5, y cambia en H6, estropeando además la estructura de peones del negro. G por H6, y ahora, lo normal es que el blanco se enroque. Hay otra posibilidad, que es que juegue dama D2, intentando comernos ese peón. Aquí, como veis, alfil G5, es una jugada bastante interesante. Si caballo por G5, creo que no dama por G5 por F4, creo que esta posición estaba bien para el blanco, hay que retirar la dama, pero aquí podemos tomar con el peón, y el negro está bastante bien. Hemos entregado el alfil bueno, pero de momento no es fácil para el blanco atacar las casillas negras, tiene el negro un peón de más, tiene presión sobre E5, y creo que estamos bastante bien. Por tanto, en esta posición, para el blanco, enroque corto, sería la jugada. Y ahora, aunque la máquina veis que quiere jugar dama C7 para presionar E5, lo que juegan los grandes maestros es enroque corto. Ahora el blanco tiene varias jugadas. Tiene jugadas como torre A4, intentando pasar la torre al ataque, al flanco de rey. Tiene jugadas como torre E1, simplemente defendiendo E5 una vez más, y sacando la torre al juego. Tiene jugadas de dama, como dama D2, que tocaría H6. Dama E2 podría ser otra jugada. Y tiene el desarrollo del caballo AD2. Todas son bastante lógicas, y antes de perdernos en las variantes, vamos a comentar cuál es el plan del negro. El plan del negro es, por una parte, sacar el alfil a D7, de forma que las piezas mayores quedan conectadas. Después, retiraremos nuestro rey, y traeremos las piezas mayores a las columnas G y F, intentando conseguir ataque sobre el rey blanco. Quizá es el momento de ver rápidamente cómo siguió la partida Cresten-Smith-Anatoli-Weissert, donde el negro ganó bastante rápido con ese plan. Fijaos, la partida siguió con torre A4, torre F7 del gran maestro francés, colocando la torre en la segunda línea para defender y para venir a G7, quizá. Smith ahora siguió con torre E1, alfil D7 del negro, desarrolla el caballo. El blanco está jugando movimientos muy lógicos, ha puesto todas sus piezas en juego, pero el negro tiene un plan muy claro. Va a colocar, como veis, sus piezas mayores en las columnas que comentábamos, G y F. En este caso, las dos torres se doblan en la columna F y ya están apuntando a F3. y después de este C4 del blanco, el negro no se lo piensa más y sacrifica en F3. Vamos a ver qué opina la máquina, pero este sacrificio, sabéis que a menudo es muy fuerte. G por F3 y en este tipo de posición, cuando se puede, se juega caballo por F5, ganando un peón por la calidad y presionando en F3. En este caso, caballo por E5 es obviamente no posible por torre por E5, pero está en la otra casilla. Está D4, gracias al C4 del blanco. Está amenazando tomar en F3 y recuperar la calidad. La máquina está proponiendo alfil E2, pero veis que hay ventaja negra. Sin embargo, el jugador de blancas jugó con torre por A7 y dice, voy a comerme un peón porque me van a recuperar la calidad, pero esto es muy bueno. Para el segundo jugador, caballo por F3, rey G2, caballo por E1 jaque, dama por E1 y alfil C6. Fijaos en qué diagonal se coloca el alfil apuntando al rey blanco. La partida acaba muy rápido por este error del blanco, dama E3 que permitió D4 y cae la dama. Sin embargo, ya en esta posición, la posición era delicada para el primer jugador, veis que la máquina está dando ventaja decisiva del negro. Están todas las piezas apuntando al rey. El único que no colabora es el alfil de E7, pero la posición es ganadora. Pues bien, esto es cómo nos gustaría jugar con negras. Ya habéis visto el plan. Vamos a sacar el alfil a la única casilla que tiene, D7, retirar el rey y traer las piezas mayores a las columnas G y F. Vamos a ver algunas líneas que se pueden dar dependiendo de cómo juegue el blanco. Estamos en esta posición. Vamos a fijarnos primero en la jugada dama D2. Parece muy lógica porque ataca H6, uno de los puntos más débiles del campo negro, pero la respuesta es contundente. De hecho, dama D2 es bastante floja por este sacrificio temático torre por F3. A G por F3 seguimos como se suele cantimar ese sacrificio con caballo por E5 y en esta posición el negro está muy bien. La máquina quería jugar algo como dama E3, pero si nos quedamos con la pareja de alfiles y la torre este material ya es parecido a dos torres y caballo y además el negro tendrá dos peones y mejor estructura precisamente de peones. Por tanto, yo creo que el blanco no podría jugar así, no podría jugar dama E3, tendría que quizá llevar el alfil a E2. Pero aquí hay un plan muy fuerte para el negro que es jugar caballo G6 fijándose en la casilla F4. Ahora, la amenaza es bastante seria. Estamos intentando jugar alfil G5, la dama se moverá, entonces alfil F4 para después jugar dama H4 y entrar en H2. De hecho, es una amenaza tan seria que en este momento rey H1 debe ser única. Si el blanco no la hace, imaginemos que intenta ese torre A4 para pasar la torre al ataque, lo que os decía, alfil G5, ¿a dónde va la dama? Tiene muchas casillas, no sé, a D4, pues, alfil F4, estamos tocando H2 con el alfil y enseguida vamos a traer la dama. Bueno, pues creo que aquí no hay defensa. ¿Qué hace el blanco para oponerse a dama H4 y dama por H2? No le da tiempo a traer la torre, la torre tendría que estar ya en G1 para poder defender, desde aquí no puede defender y la partida se gana. Por eso, comentaba que en esta posición hay que jugar rey H1. Ahora, alfil G5 y no voy a seguir analizando esto porque hay muchas jugadas del blanco. La dama tiene muchas jugadas, puede venir a D3, puede venir a D4, puede retirarse, pero contra todas el negro está muy bien. ¿Cuáles son las ideas del negro? Bueno, pues por supuesto tiene que acabar su desarrollo con alfil D7, tiene que quitar el rey, llevarlo a H8 donde va a estar mucho más seguro, fijaos que el control de las casillas negras es nuestro, tiene que sacar la torre, no sé si a la columna F o dependiendo de cómo vaya a jugar a la G, a la E, pero además tiene otras ideas, puede jugar con caballo F4, puede traer la dama a F6, puede jugar alfil D7, alfil C6 para colocar el alfil en la diagonal del rey y después quizá abrir la posición con E5 y D4 cuando el alfil esté en C6 hay muchas ideas para el negro, la posición es muy muy cómoda y el blanco no tiene prácticamente contrajuego. En esta posición tenemos también las jugadas torre 1 y caballo de B a D2 que yo creo que muchas veces van a transponer, tarde o temprano hay que sacar el caballo y por D2 parece lo más lógico y tarde o temprano hay que sacar la torre y de nuevo la única casilla es E1. Por tanto estas dos líneas son parecidas y contra ellas lo vamos a jugar igual. Vamos a jugar alfil D7 aquí torre F7 veis que fue la jugada elegida por un gran maestro muy experimentado en la francesa como Igor Gleck pero alfil D7 es otra jugada más que aceptable torre E1 torre F7 puede ser nuestra jugada dama B1 parece que ahora ya tiene menos sentido y por tanto dama E2 podría ser una jugada lógica en esta posición aquí torre G7 apuntando a G2 G3 esta línea es un análisis de Watson creo y en esta posición donde parece que el blanco está bastante sólido el flanco de rey el negro puede cambiar completamente de plan y jugar un A5 que es bastante fuerte y que le da ventaja fijaos que este peón de A7 está pasado no tiene un peón que se lo ponga en la columna A por lo tanto podemos avanzarlo y crear con el amenazas de hecho puede tranquilamente llegar hasta A3 de momento quizá quedarse ahí y seguir la partida esta posición es muy cómoda y también un poco mejor para el negro un poquito antes he visto que teníamos una partida en la que el blanco jugó C4 bueno cuando el blanco juega C4 deja la casilla D4 sin cubrir por peón pero deja también la casilla B4 sin cubrir por peón a veces se puede jugar alfil B4 preparando estas líneas había una variante en la que el caballo no estaba en D2 y alfil B4 era buena porque tocaba la torre en este caso con el caballo en D2 sería mejor caballo B4 estamos tocando este alfil y ante alfil F1 resulta que nuestro caballo de B4 controla la casilla de 5 es decir si posteriormente vamos a jugar a 5 por ejemplo si posteriormente el blanco tomase en D5 podemos tomar con el caballo y no con el peón que es lo que le gustaría al blanco para que su peón de E quedase libre y pudiera avanzar y crear amenazas en un momento dado por tanto este C4 tampoco supone un problema en la partida que estamos viendo se jugó alfil B1 y el negro siguió con alfil C6 también con una buena posición volviendo a la jugada 13 del blanco D2 no supondría ningún cambio en nuestra estrategia no parece que la D2 esté tampoco especialmente bien defiende 5 pero no tiene ninguna intención agresiva por lo que solo nos quedaría el torre A4 que ya vimos en la partida que os ofrecía como modelo la de Viser con negras aquí torre F7 es lo que se jugó en la partida y la hemos visto antes pero yo me planteo por qué no es posible alfil D7 porque lo es creo que el negro está bien también en esta posición algo como torre G4 yo creo no es ningún problema nos retiramos y estamos bien y seguiremos con nuestra estrategia fijaos aquí está planteando D2 y da alfil G5 para el negro pero creo que puede ser más fuerte torre por F3 de nuevo el sacrificio de calidad G por F3 y ahora no caballo E5 porque tras dama H6 tenemos problemas nos están amenazando el mate en H7 y no hay una buena forma de salir de la situación pero tenemos dama F8 defendiendo H6 y amenazando ahora sí caballo por E5 el blanco defiende ese peón y aquí la posición del negro es perfectamente jugable A5 es una idea alfil C5 es otra activando nuestro alfil el blanco se puede retirar H1 con idea de doblar torres en la columna G pero ahora jugaríamos con A5 y estamos muy bien de hecho en esta posición veis que está dando ventaja al negro el asunto es que si dobla torres en la columna G seguimos con el avance del peón y algo como torre G7 dama por G7 y esto es perfectamente jugable y bueno para el negro por tanto volviendo a la posición tras torre A4 tenemos la posibilidad de jugar como lo hizo Baixier con torre F7 o también se puede jugar con alfil D7 porque no si no queréis entrar en este sacrificio de calidad que acabo de comentar bueno pues el torre F7 que hemos comentado antes y que dio la victoria al negro en pocas jugadas en la partida Smith-Baiser con esto acabamos el repaso al gambito del ala creo que estamos bien preparados para enfrentarnos a ese peligroso gambito y muchas veces luego el problema es recordar las líneas que hemos estudiado cuando los lo juegan no es una variante que aparezca muy habitualmente el gambito del ala por lo cual cuando nos tengamos que enfrentar a ella tenemos que tener la suerte o la cabeza fresca para recordar estas ideas y salir bien de la apertura gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!